2 Crónicas 22. Los perversos reinados de Ocosías y Atalía. A. El ascenso y la caída de Ocosías. 1. 1 a 4. El breve y malvado reinado de Ocosías. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Amri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acap, pues su madre le aconsejaba a que actuase impiamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acap, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. A. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor. Como se demostrará, el hijo de Joram llamado Ocosías era un hombre indigno. Sin embargo, el cronista explica por qué los habitantes de Jerusalén lo hicieron rey porque una banda de árabes había matado a todos los mayores. Y una banda armada que había venido con los árabes, o bien uno. Un tipo cruel de hombres que vinieron junto con los árabes y que por lo tanto mataron a aquellos a quienes los árabes habían perdonado y sólo llevaron al cautiverio. O. Dos. Fueron los filisteos, que acompañaron a los árabes en esta expedición, dos crónicas 21 a 16, que vivían cerca del reino de Judá y por lo tanto pensaban hacer un trabajo lo más seguro posible para destruir todas las ramas de la familia real. Paul ve y reinó un año en Jerusalén, la corta vida y el reinado de Joram. Reinó sólo ocho años y murió a los 40, deberían haber sido una advertencia para Ocosías. Su breve reinado, un año, muestra que fue incluso menos bendecido que el de su padre Joram. Y Ocosías sucedió a su padre, Joram, en el crítico año del 841 AC. No sobreviviría a las trascendentales oleadas de acontecimientos políticos que inundarían el antiguo cercano, Oriente en ese año. De hecho, en el 841 a. C. Salmanasar III de Asiria, 859 a 824 AC, finalmente pudo romper la coalición de mediados occidentales con los que previamente había librado una larga. Serie de batallas, 853, 848, 845. Patterson and also. 2, 42 años. Esto está en desacuerdo con dos reyes 826 que dice que Ocosías tomó el trono cuando tenía 22 años. Estoy satisfecho con que la lectura en dos crónicas 22.2 es un error y que deberíamos leer, 22 en lugar de 42 años. Existe algún autor antiguo de algún tipo, pero particularmente de aquellos que han escrito sobre temas de historia y cronología, cuyas obras nos hayan sido transmitidas libres de errores similares. Debido a la negligencia de los transcriptores. Clarke. 3. La lectura que se encuentra en la LXX y en Dos Reyes 826 acerca de la edad de Ocosías de 22 años debe ser adoptada, en vez de la del TM, 42, que lo haría mayor que su padre. CF2 Crónicas 21-20. Pain. C. También él anduvo en los caminos de la casa de Acap, pues su madre le aconsejaba a que actuase impiamente. La madre de Ocosías era la malvada Atalía, que era la hija de Acap y Jezabel del reino del norte de Israel y fue entregada en matrimonio a Joram, el rey de Judá. Ella ejerció su influencia sobre su hijo y lo convirtió más en un hijo de Acap y Jezabel que en un hijo de David y sus piadosos descendientes. Y, mediante el control de su hijo y su reinado posterior como reina, 2 Crónicas 22-10-12, Atalía ejerció un gran poder en Judá. Dos, durante ambos reinados, por lo tanto, la dinastía de Acap tuvo el control efectivo de Judá. La unidad de Judá e Israel está elocuentemente simbolizada por los nombres de sus reyes. Ningún otro rey israelita se llamó Joram u Ocosías. Sin embargo, ambos nombres se usan para los sucesivos gobernantes contemporáneos de Judá e Israel. Selmen. Dos, cinco a nueve, Ocosías cae en juicio junto con la casa de Acap a manos de Jehú en Israel. Y él anduvo en los consejos de ellos y fue a la guerra con Joram, hijo de Acap, rey de Israel, contra Gesal, rey de Siria, a Ramot de Galad, donde los siros hirieron a Joram. Y volvió para curarse en Jehiel de las heridas que le habían hecho en Ramot, peleando contra Gesal, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acap, en Jehiel, porque allí estaba enfermo. Pero esto venía de Dios, para que Ocosías fuese destruido viniendo a Joram, porque habiendo venido, salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, al cual Jehová había ungido para que exterminara la familia de Acap. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acap, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías, que servían a Ocosías, y los mató. Y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron, y lo trajeron a Jehú, y le mataron, y le dieron sepultura, porque dijeron, es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová. Y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. Ah, y fue a la guerra con Joram, hijo de Acap, rey de Israel, contra Jehzal, rey de Siria. La estrecha asociación de Ocosías con la inigua casa de Acap se convirtió en una alianza de guerra con Israel, contra Siria. Su conexión con la familia de su madre. Ella era hija de Acab y Jezabel, dos reyes 8-18. Era tan fuerte y solidaria que visitó al rey de Israel herido y enfermo, Yoram. De, y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron. Jehú es uno de los hombres más interesantes del Antiguo Testamento. Dios lo levantó para traer juicio contra la dinastía de Amri que gobernaba el reino del norte de Israel, 2 Reyes 9-1-26. En el curso del cumplimiento de esa comisión divina, también fue contra Ocosías, rey de Judá. Y, Jehú no tenía ningún mandato o comisión directa de Dios para juzgar al rey de Judá, pero lo hizo de todos modos. Consciente o inconscientemente, fue guiado por Dios y mató a Ocosías. 2. Y a los hijos de los hermanos de Ocosías. El hebreo los llama hijos de los hermanos de Ocosías. Pero como sus hermanos habían muerto, 2 Crónicas 21-17, 22-1, y sus hijos probablemente no eran más que niños, son mejor considerados como parientes. Selmen. C. Le mataron. Ocosías estuvo feliz de asociarse con el reino del norte de Israel y sus reyes malvados. Por tanto, murió en el mismo juicio que cayó sobre el rey de Israel por medio de Jehú. Y, Ocosías también era pariente consanguíneo de Acab, Acab era su abuelo, por lo que lo hizo responsable bajo el juicio que vino sobre Acab y sus descendientes. Al no separarse de Joram, se expuso a sufrir el mismo castigo que Dios había anunciado previamente contra la casa de Acab y que había elegido a Gesal y Jehú para que lo llevaran a cabo. Selmen. 2. 2 Reyes 9-1, 26 también registra el reinado de Ocosías y su final sin gloria a manos de Jehú. La reconciliación de los detalles de la muerte de Ocosías entre dos Crónicas 22 y dos Reyes 9 es complicada, pero definitivamente posible. Adam Clarke, entre algunos otros comentaristas, trabaja cuidadosamente los detalles. 3. Los movimientos finales de Ocosías son difíciles de rastrear, pero tal vez se puedan reconstruir de la siguiente manera. Huyó al sur de Jehiel para esconderse en Samaria. Fue llevado a Jehú, quien lo hirió de muerte cerca de Ibleam, entre Jehiel y Samaria. Huyó en carro al noroeste de Meguido, donde murió, dos Reyes 9-27, y su cuerpo fue llevado por los siervos de Ocosías a Jerusalén, dos Reyes 9-28, donde lo enterraron. Pain. D. Le dieron sepultura. Cuando Ocosías murió en batalla, le dieron un entierro digno no porque lo mereciera, sino sólo porque su ancestro Josafat fue un hombre piadoso. D. El reinado de la reina Atalía. 1. 10. La malvada reina Atalía reina sobre Judá. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real de la casa de Judá. Ah, entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, aprovechó la ocasión de la muerte de su hijo para tomar el poder y reinó sobre la tierra por seis años. 2 Reyes 11-1-3. Y, recordamos que Atalía era hija de Acab y Jezabel y fue entregada a Joram, rey de Judá, como esposa. Ella fue una mala influencia tanto para su esposo, el rey Joram de Judá, como para su hijo, el rey Ocosías de Judá. B. Destruyó toda la descendencia real. Atalía era de la familia de Acab, y Jehú había destruido por completo a todos los descendientes de Acab en Israel. Ahora, después del golpe de Jehú, Atalía trató de salvar algo para la familia de Acab al tratar de eliminar a la casa de David en Judá. Y, sin embargo, ninguna ira maligna es suficiente para frustrar el propósito divino, y contra la maldad de una mujer Dios puso la compasión de otra. Morgan. Dos años antes, el rey de Judá, Josafat, casó a su hijo con esta hija de Acab y Jezabel, con la esperanza de hacer una alianza con esos líderes malvados y apóstatas. Y este fue el fruto de que Josafat casó a su hijo con una hija de esa casa idólatra y malvada de Acab. La estirpación de toda su posteridad menos uno. Paul. Tres. Ningún personaje en la historia, sagrado o secular, se destaca más negro o más espantoso que esta nuera del piadoso Josafat. Knap. Dos, once a doce, Dios utiliza a Josabet para preservar el linaje real de David. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás hijo de Ocosías y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, y le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Yoram, mujer del sacerdote Joyada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios seis años. Entretanto, Atalía reinaba en el país. Ah, pero Josabet, esta mujer poco conocida, conocida como Josaba en dos Reyes 11.2. Tuvo un lugar importante en el plan de Dios de las edades. A través de su coraje e ingenio, conservó la línea real de David a través de la cual vendría el Mesías. La gente malvada como Atalía comenzará su trabajo, pero Dios siempre puede levantar a una Josabet. Y este incidente es realmente una historia de dos mujeres. Selmen. 2. Así el mal siempre se derrumba. Es extremadamente inteligente. Calcula todos los cambios y parece no dejar lugar sin vigilancia. Pero con una regularidad invariable, en algún lugar no logra cubrir sus huellas ni asegurar su victoria. Morgan. 3. Ella era hermana de Ocosías. No es probable que Josaba fuera hija de Atalía. Encontramos que era hermana de Ocosías, hijo de Atalía, pero probablemente de una madre diferente. Clark. Ve y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios seis años. Aunque Ocosías fue un mal rey que hizo malas alianzas, seguía siendo un descendiente de David y el sucesor de su linaje real. Por amor a David, Dios recordó su promesa y protegió a este joven sobreviviente de la masacre de Atalía. La línea de David casi se extinguió y continuó solo en la presencia de un niño llamado Joás. Pero Dios preservó a esa llama parpadeante. Y, Josefo, Antigüedades 9.7.1, dice que la habitación donde se escondieron el niño y su ama era una habitación donde se guardaban muebles y colchones de repuesto. Wiseman. 2. Como el niño Samuel, Joás creció en el templo. Como Samuel, probablemente encontró pequeñas formas de ayudar a los sacerdotes. Cualquier cosa que se pudiera hacer sin llamar demasiado la atención. 3. Nada más que la intervención milagrosa de la divina providencia podría haber salvado la línea de David en este momento y preservado la profecía relativa al Mesías. Toda la verdad de esa profecía, y la salvación del mundo, parecía ahora estar suspendida del frágil hilo de la vida de un infante de un año. Ver 2 Crónicas 24.1, para destruir a quien era el interés del poder reinante. Pero Dios puede salvar tanto a pocos como a muchos. Él había dispuesto, y vanos fueron los esfuerzos de la tierra y el infierno en su contra. Clarke. 4. Hay horas en la historia de la humanidad en las que parece que el mal es casi todopoderoso. Se atrinchera con gran fuerza, levanta grandes murallas, inaugura políticas de la máxima destreza e inteligencia. Parece ser capaz de unir un reino invencible. Todo esto es una falsa apariencia. No hay finalidad ni seguridad en el aparente poder de la iniquidad. Morgan. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en Internet es demim.es.tl.